El rector de la Universidad Michoacana, Medardo Serna González, aseguró que este lunes quedará radicado el recurso para el pago de la primera quincena de enero de 2018, por lo que en cuanto a las autoridades gubernamentales hagan la transferencia, se notificará formalmente a los sindicatos universitarios sobre la dispersión de la nómica. Además ratificó que los pagos quincenales están garantizados, por lo que en cuestión de horas la canalización de recursos para el cumplimiento del compromiso con los trabajadores universitarios en activos y jubilados.